¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los logros secretos que se va a sacar aquí en la armería. Vamos a ver que dentro del tutorial uno de los logros secretos va a pedir que pasemos todo este campo en menos de 25 segundos y en este video les voy a enseñar cuál es la ruta perfecta para hacerlo. Así que vamos con el intro. Bueno, antes que nada en esa parte del tutorial simplemente tendremos que pasarlo completamente normal ya que todavía aquí no hay un cronómetro en el cual nos diga cuánto tiempo llevamos, ¿no? Entonces hagamos esto rápido y les voy a enseñar dónde nos tenemos que detener. Una vez que llegamos a esta zona lo que vamos a hacer es regresarnos. No vamos a seguir todo esto y lo que vamos a hacer es un pequeño saltillo por ahí para enseñarles qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a regresar por aquí, subimos por esta barra y nos regresamos todo. Nos regresamos hasta el mero mero principio que es acá. Y una vez que estamos aquí vamos a tener que depositar nuestra IA aquí. Una vez que la depositemos, ahora sí vamos a ver que ya nos va a tomar el tiempo. Ahí está, 3, 2, 1. Y lo que tenemos que hacer es terminar todo esto en menos de 25 segundos. Entonces hay unos cuantos atajillos que les quiero enseñar por ahí, bastante buenos. En este caso vamos a hacer todo esto normal, lo más rápido posible. Y hay un salto el cual nos va a salvar como 10 segundos, que es este. Nos vamos a subir a estas cajas y de estas cajas vamos a subir en esta esquina. Con eso ya nos saltamos como unos 10 segundos y tenemos que llegar en menos de 25. Ahí está, como ven, 24 con 10 y tenemos nuestro logro. Ahí está, completaste el patio y movimiento en menos de 25 segundos. Bastante bueno este logro, eh. A que no se vean como se podía obtener. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manito arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.